Gracias por ver el video. 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 Y la verdad que nosotros veíamos que ayer lo anunciamos, había lluvias para el día de hoy, partían a eso de las 10 de la mañana, pero finalmente se adelantaron. Sí, insisto, son pronósticos, no podemos ser tan aceptivos de por decir, miren, comienza a llover a tal hora, si justo, justo, no se puede. La verdad de las cosas es que todavía no ha llegado esa tecnología que pueda ganarle y saber lo que piensa la naturaleza. Oye, pero aquí el weather siempre es bastante aceptado, es mi favorito. Sí, eso sí. Se acerca a lo más próximo a lo que se pueda. Claro, exactamente. Así que bueno, lo único que con los pronósticos uno cuando puede decir que ayudar la información a que va a llover, solamente tenemos que cuidarnos, prepararnos para lo que se viene la lluvia. Sí, hay algo que pone contenta, Charlem, es que por ejemplo aquí cerca de nuestro estudio, ¿se acuerdan cuando yo les comentaba que había un cúmulo de hojas? Está despejadito, así que parece que por ahí han escuchado nuestro mensaje. Llegó el mensaje. Pero finalmente, como buen chileno nunca estamos conformes, pero me gustaría saber dónde se llevan las hojas porque así de esa forma nosotros también le podemos ayudar a aquellas personas que sacaron o quizá a lo mejor fueron personas independientes, quizá a lo mejor la misma persona que vive frente de esta calle lo hizo. Entonces, nos gustaría saber dónde es que ir a depositar las hojas que están acumuladas y que no permite la circulación de las aguas, sobre todo cuando hay lluvia. Así es. Entonces, eso es importante porque fíjate que siempre está ahí la bajada del agua lluvia, entonces eso se tapa los alcantarillados. Sí, de todas maneras. Entonces, lo importante es poder tener toda esa información. Demasiado importante para poder avanzar y tener resultados como este que se pudo despejar y tener un buen resultado. Exactamente. Pero fíjate que hay algo también que me tiene bastante preocupada, Charlene, lo venía escuchando nuevamente en los medios de comunicaciones radiales, la importancia y el llamado que se está haciendo a todos, a la comunidad en sí, por parte de la salud, con esta segunda guaguita que falleció por el tema del virus incidencial. Más que eso, sino por la atención, porque no hay camas UCI pediátricas para los niños. La situación está compleja, muy compleja, por lo tanto cuidemos a nuestros hijos, cuidémonos entre todos, porque de verdad que está complicada la situación. ¿Qué va a pasar? No sabemos. De verdad que, no sé las autoridades si se van a manifestar en poder entregar esta información. ¿Qué va a suceder? Bueno, hasta el momento lo que tenemos de parte de las autoridades es que todas las operaciones, todas las cirugías no urgentes se paralizaron para poder habilitar más camas. Pero en base a lo que tú dices, Katy, es bastante triste que el segundo día consecutivo haya fallecido una bebé en la región de Belperaíso esperando una cama y a horas de ser trasladada. Así que la verdad es que es un desenlace fatal y muy doloroso. Oye, escuchaba las palabras de la madre que decía que de verdad no tiene, claramente no hay palabras para poder decir lo que se siente al perder un hijo, pero fíjate que esta pequeña solamente necesitaba la cama urgente, pero así llegar y trasladarla porque ella era prematura. Entonces, de verdad que necesitaba de forma urgente. Entonces, finalmente, la información que le entregan a él y al médico le dicen, estamos a punto de pasar la UCI. La mamá dice, ¿por qué no pasó la UCI? Claro. Entonces, porque ella de verdad que lo necesitaba. Una situación compleja que yo creo que sigue ahí en desarrollo y vamos a estar muy atentos después de las palabras de un video que entregó Bio Bio Chile, donde habla un médico de ahí del hospital y también el llamado que hace para poder cuidarnos entre todos con esta situación tan compleja que se está viviendo. Así es, Katy. Bueno, vamos a pasar a nuestro tiempo, vamos a revisar el tiempo, señor director, para ver cómo va a estar el día de hoy. Sabemos que está la lluvia, claramente, pero tenemos que también estar muy atentos. Ahí está, Talca con lluvia, hay mínimas de 8 y máximas de 14 grados para el día de hoy en nuestra capital regional. Curicó, mínimas de 11, máximas de 14 grados para Curicó. Todos los que viven allá o los que van a Curicó, vayan preparados porque hay lluvias. Linares, mínimas de 8, máximas de 14 grados para Linares. Ahí está nuestra provincia de Linares, nuestra querida, querido Linares que está muy cerca a la cordillera. Bueno, ahora nos vamos camino hacia la costa y nos vamos a detener en Cauquenes para contarles que tienen una mínima de 6 y máximas de 14 grados para el día de hoy en Cauquenes. Constitución, también hay precipitaciones para Constitución, mínimas de 8, 8, perdón, máximas de 13 grados. Ahí está entonces, para todas las personas que están en nuestra sintonía. Y calidad de aire, que es algo que nos trae Charlene, que vamos a estar hablando. Por lo tanto, la lluvia también nos ayuda a despejar. De todas maneras, sí. Mucho, mucho, mucho. Así es que, bueno, Charlene. Ahí ustedes lo están viendo en pantalla. Bueno, nos adelantamos un poco porque era parte de las noticias, pero de todas maneras no es algo que uno no pueda deducir. O sea, tal como decías tú, las lluvias siempre nos ayudan. Y ahí ustedes estaban viendo en la imagen anterior que la calidad de aire pronosticada para Talca es buena. Eso es una gran noticia, ya que en la gestión de episodios críticos que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, esto es un buen registro y también es un aporte, una contribución para la situación de los virus respiratorios. Recordar que el Ministerio de Salud ha estado haciendo un llamado a utilizar mascarillas. Así que, que la calidad del aire tenga un buen pronóstico. La verdad es que nos exime un poco de esa solicitud del Ministerio. Aunque no ocurre lo mismo con Curicopo y Romeral, porque la calidad del aire es regular. Ya sabemos que cada tipo de posición en la gestión de episodios críticos, ya sea de bueno a emergencia, tiene ciertas restricciones. En el caso de bueno, por supuesto que no. No, pero en el caso de regular tenemos que no emitir humos visibles entre las 6 de la tarde y las 23.59 de la noche. Esto corresponde a la jornada de hoy que está en curso. Muy bien, así que muy atento porque de verdad tenemos una mañana bastante noticias a Charlem. Por eso me quise también adelantar ante lo que está sucediendo con nuestro medio ambiente y la situación que vive principalmente nuestra región del Maule. Ahora, la región del Maule se compone por 30 comunas, ¿verdad? Pero hay comunas que no tienen el tema de poder visibilizar o poder desfiscalizar el tema medioambiental con la calefacción. Debido a la calefacción, fíjate que ayer, yo sé que yo vivo en el campo, que es mucho más abierto, pero tú salías, obviamente afuera, y el olor a humo era pero de verdad, imagínate cómo hubiese sido si estuviera en la ciudad, en la ciudad misma, que es peor aún. Pero por ejemplo, en San Javier no hay un control o fiscalización del tema medioambiente. O sea, está enfocado principalmente en las provincias, más que nada. En la capital regional, de Botal, Cacuricó, Maule... Seguro Provincial, exacto. Bueno, mira, la verdad es que sí existen fiscalizaciones por parte del Ministerio del Medio Ambiente. De hecho, estas fiscalizaciones tienen que ver principalmente con los episodios críticos, cuando hay humos visibles, pero tienen que ver con la calidad del aire. Por ejemplo, si existen ciertas restricciones, entonces de ese modo se efectúan los distintos controles y las fiscalizaciones que además incluyen multas. Por ejemplo, en el caso del Curicó y Romeral, que yo recién les mencionaba, si ellos tienen un estado del aire regular, entonces corresponde no emitir humos visibles, tal como les mencionaba, entre las 18 y 23 y 59 horas, y en ese caso se efectúan fiscalizaciones. Ahora, ¿cuál es el despliegue y el alcance de las fiscalizaciones? Entonces, este es otro tema que podríamos debatir, porque ciertamente puede que no haya suficiente personal para ello. Así que además tiene que ver con la conducta de los ciudadanos, una conducta que no siempre es pensando en el medio ambiente. Entonces, allí es cuando se producen situaciones como esta, donde el aire está, el humo se siente que impregnado está en el pelo, y como te decía, tiene que ver con una conducta individual también, además de las fiscalizaciones que mencionabas. Exactamente. Bueno, así es que estar muy atento a informarse también para que podamos ayudar a tener un mejor vivir también, porque si bien es cierto el hecho del uso de la mascarilla, yo lo reforzaba bastante ayer, Charlem, porque conversaba con personas del ámbito de la salud, y dicen que por lo menos para ello ya es parte de su diario vivir, que de hecho salen fuera del lugar donde están trabajando en salud o van a hacer trámites personales, ellos ocupan mucho su mascarilla, que ya para ello la verdad es que debiese quedarse para siempre, pero también saber ocuparla, que eso es otro llamado que debemos hacer. Si yo estoy enfermo, tenemos que ser responsable en el lugar que esté, para ocupar una mascarilla. Así es. Si vemos que hay un compañero de trabajo que es porfiado, o porfiada, digo yo, vas a tener que cuidarte tú mismo. O sea, si hay personas que no piensan, todos no pensamos iguales, todos no tenemos el criterio de poder cuidarnos entre todos. Así que finalmente cada uno, aunque sea individualista, va a tener que cuidarse, porque también detrás de cada persona hay una falta. De todas maneras. ¿Cierto? Bueno, vamos a seguir con más informaciones. Charlene, tú tienes harto que contarnos lo que ha sucedido en el transcurso de la tarde de ayer y también parte del día de hoy. Así es, Katy. Bueno, avanzamos con las informaciones. Tenemos mucho que contar, tal como decías tú, esta lactante del hospital de Quilpue, que ha muerto lamentablemente por virus insucial, pero fue un paro cardiorrespiratorio. Pero lo cierto es que, como bien decías tú, era una bebé prematura. Y sumado a esto, a las condiciones que existen actualmente respecto de la falta de camas, de la falta de condiciones para poder recibir a los distintos infantes que se enferman, no solo bebés, es que el Ministerio de Salud ha decretado esta medida de posponer las cirugías que no son urgentes para poder hacer un mayor espacio. Así que es una medida que esperemos tenga efectos positivos y gestiones rápidas también dentro de los recintos de salud. Bueno, comentarles también que tenemos noticias también en materia medioambiental, Katy. ¿Y esto qué quiere decir? De que en San Javier ayer se lanzó, justamente aquí estábamos hablando de la mala calidad del aire que se percibía en San Javier, pero no, no tiene que ver con el aire. Tiene que ver con reciclar residuos electrónicos, que es una campaña para toda la región, pero que se lanzó en la comuna de San Javier y que sirve para, se llama campaña de reciclaje voluminosos eléctricos y electrónicos. O sea, ¿qué incluye esto? Incluye las pilas, un horno eléctrico, audífonos, teléfonos con la pantalla quebrada, todo tipo de artefactos electrónicos que ya no usé y que muchas veces se acumulan en las casas allí, siendo una chatarra que no tiene ningún sentido. Entonces, en esa línea es que la Ceremi de Medio Ambiente Daniela de la Jara lanzó este proyecto que tiene que ver con la campaña de reciclaje en el marco de la aplicación de la Ley de Reciclaje y además en el Mes del Medio Ambiente, recordemos que hace unos días fue el Día Internacional del Medio Ambiente. ¿Qué dice la Ley de Reciclaje? Bueno, la Ley 20.920, más conocida como Ley de Reciclaje, establece que los aparatos eléctricos y electrónicos como productos prioritarios, son productos prioritarios cuya meta de recolección y valorización deberán ser determinadas mediante decreto supremo, el que actualmente se encuentra en proceso de elaboración en el Ministerio del Medio Ambiente. Así que esperemos que esta campaña pionera próximamente termine de transformarse completamente con sus decretos y todo en ley, ya que, como les decía, muchas veces son chatarras que están ahí acumulándose en los hogares. La Ceremi de Medio Ambiente insistió en que estamos iniciando esta campaña de reciclaje para que las personas vayan, se acerquen en el centro de acopio que está ubicado en la comuna de San Javier y que, bueno, reciben de todo, ventiladores, planchas, hornos, microondas y dice, sabemos que es un asunto consentido para las comunas de nuestra región donde no existen sitios para poner estos residuos y lo cierto es que es muy importante porque nos permite poner en valor el reciclaje. Ahí lo tienen ustedes entonces, son cosas que a lo mejor ya no tienen vida útil pero que pueden volver a servir para distintos fines y así no son un desperdicio más contaminando en este planeta y que además el punto de reciclaje es lo que yo rescato. Me quedo con eso porque de verdad muchas veces uno tiene dónde ir a desechar o tirar estas cosas. Entonces, la verdad es que que se vayan habilitando no solo en San Javier sino en toda la región es una gran noticia. Y copiamos las buenas ideas no quiere decir lo mismo que hizo San Javier no, yo creo que estas buenas ideas siempre se deben copiar y mejorándolas también y que por supuesto estas buenas noticias tienen que ser masivas para las 30 comunas y que para la región del Maule y para un país en este caso de poder hacer estas actividades de reciclaje que tienen que llegar y que se tienen que quedar en nuestro sentido para poder ser comunidad para poder aportar también al medio ambiente y que claro también nos permite despejar un poco a nuestras casas ahí con tanta basura que no sabemos dónde dejarla. Bueno, aprovechemos estos puntos de reciclaje. Muy importante. Bueno, tenemos más informaciones informaciones no informaciones señor director si podemos revisar nuestra página web ya que habitualmente allí es donde nosotros mostramos nuestra plataforma este portal de noticias diario el centro.cl si podemos ir avanzando con las noticias porque tenemos más informaciones y en este sentido les quiero comentar una noticia en materia de seguridad presenta en el sistema nacional de seguridad municipal esto ya había ocurrido hace varios días atrás así que esto no es tanta la novedad pero la novedad es cuáles comunes incorpora y por supuesto que existe un gran listado que incluye la región del Maule se trata del sistema nacional de seguridad municipal como les decía y que en el caso de nuestra región la región del Maule es para preservar las buenas condiciones que existen porque la región del Maule no tiene tantos índices o no tan altos índices delictuales como ocurre en otras regiones del país entonces tal como explicó el delegado presidencial regional Humberto Alquebeque esto tiene que ver con preservar en nuestra región estos buenos índices estos buenos números bueno como les decía en qué consiste este programa es apoyo y asesoría para los municipios del país cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de gestión municipal y contribuir a la prevención del delito no post esto no tiene que ver con persecución sino prevención permitiendo mejorar las condiciones de vida de los habitantes serán 16.500 millones los que se distribuyen alrededor de todo el país y bueno para 2024 la idea es que se alcanza en el 100% de los municipios como les decía son algunos los que parten en este caso ¿cuáles son las comunas los municipios beneficiados de la región del Maule? se preguntará usted en casa y es que bueno por supuesto la primera en aparecer la lista talca capital nacional como no y luego sigue Curicó Linares y además Empedrado San Rafael Romeral Río Claro Sagrada Familia Curepto Bichuquén Licantén y Pencaue tenemos un montón de comunas en la región del Maule así que esperemos que este no sea simplemente un plan sino que también de los efectos deseados en materia de prevención una gran noticia que esperemos pronto estar viendo frutos oye sí yo me he fijado hasta que en en hartas comunas ayer fue bastante noticioso este tema de seguridad porque fíjate que también en San Javier hubo un tema también reforzaron el tema de seguridad seguridad pública también están trabajando como que todas las comunas han presentado proyectos y finalmente han sido beneficiadas y han ido creciendo me he fijado también Charlen que hay muchas comunas más pequeñas que también tienen el tema de seguridad por ejemplo Colbún que lo está implementando Maule también que son comunas más pequeñas que uno cree que como van a tener hierbas buenas también lo he visto así que me gusta eso porque están trabajando en comunidad están presentando estos proyectos y que finalmente favorecen a la comuna sí de todas maneras uno necesita con todo esto que está pasando uno ve un bombardeo de noticias todos los días no solamente en este medio de comunicación sino que en todos y es porque no se puede evadir la realidad es lo que está ocurriendo muchas veces duele comunicar noticias como por ejemplo la bebé de esta mañana son cosas que uno no quisiera tener que comunicar pero son sucesos que no podemos eludir y que están ocurriendo en nuestro país y bueno ahí eso es un tema de salud pero en materia de seguridad ha estado en boca todo este año entonces la verdad es que cualquier medida que contribuya a una mayor percepción de seguridad y no solo percepción sino seguridad propiamente tal es una buena medida sin duda alguna así es vamos a estamos informando a esta hora de la mañana en su matinal la voz del Maule AM hágase partícipe con nosotros escríbanos si usted tiene alguna noticia que nos quiera entregar a esta hora de la mañana cómo están las principales calles de su ciudad escríbanos a través de Facebook estamos en vivo por tres plataformas por Zappi TV en Canal 180 a través de nuestra página web www.dialencentro.cl y también en Facebook usted nos busca como Diario El Centro así de fácil comente con nosotros salude también a quien usted quiera entregar en esta mañana pero nos estamos informando las noticias son las principales en nuestro matinal bueno también para seguir avanzando en materia de salud y en nuestra región del Maule esta es una buena noticia no todo es tan terrible y es que ustedes recordarán Copago Cero que es una medida Copago Cero en FONASA una medida que presentó el presidente Boric en su campaña por supuesto la recalcó durante la cuenta pública pero también hoy en día tenemos las cifras de cuáles han sido cuántos han sido los beneficiados en la región del Maule por supuesto que todo lo que tiene que ver con nuestra región nos interesa entonces Katy yo te cuento que esta iniciativa ha significado un ahorro total estimado de más de 62 mil millones de pesos y en la región del Maule esta cifra supera los 3 mil millones de pesos a nivel país se trata de 685 mil personas que han logrado acceder a la salud sin copago a través de FONASA y esto mismo ocurre en la región del Maule en una cantidad de 85 mil personas un número sin duda no menor ¿qué dijo la Seremi de Salud en cuanto a esta materia? bueno Gloria y Casa Seremi de Salud de la región del Maule señaló que esta es una iniciativa del presidente Boric que acerca la salud a todos y a todas y ha sido una medida que ha traído alivio a las familias y es una política de largo plazo ¿qué opina usted? ¿es FONASA usted? ¿está utilizando esta medida de copago cero? ¿ha sido beneficiario o beneficiaria? cuéntenos si es que ha sido beneficiada valga la redundancia con esta medida si es que le ha servido si es que está contenta yo creo que sin duda es un alivio para las personas ya que con toda la situación económica que vive nuestro país las personas que antes estaban en ISAPRES se han trasladado más a FONASA al servicio público porque ya no están las condiciones económicas para pagar previsión o sea salud de nivel privado son pocas las personas hoy en día que pueden acceder a eso entonces todas las facilidades sin duda en cuanto a salud son bienvenidas y es una información bastante compleja para muchos porque fíjate que hay gente que no ha trabajado y ya inició su tema laboral y no saben cómo actuar en el tema de FONASA en este caso el ámbito salud tienes que cotizar ¿cómo para inscribirse? claro entonces hay muchas personas que comenzaron o por ejemplo estudiantes que ya dejan de ser cargas de sus padres y tienen que comenzar ya la parte laboral entonces ahí no saben dónde irse si se van a FONASA o se van a una ISAPRES hay un poco de confusión o por ejemplo aquellas personas que nunca han cotizado y que solamente se puede atender en el servicio público que es con la letra A ya que es dirigente pero no porque no tengan y no se puedan atender en otros lugares sino que si bien es cierto esa es la salud que tienen ellos solo en el servicio público y se complica cuando por ejemplo están enfermos y tienen que hacerlo de forma particular porque de todas maneras no cubre como se dice la parte es que las personas tienen que gestionar estas cosas también tienen que hacer su trámite y que dicho sea de paso es bastante sencillo solamente tiene que hacerlo en la página web si usted quisiera inscribirse en FONASA mira en mi caso personal cuando salí de la universidad me pasé a una ISAPRE sola o sea yo de forma independiente y después me di cuenta que no era rentable para mí entonces me fui a FONASA y en mi experiencia ¿qué es lo que hay que hacer? simplemente tener los documentos por ejemplo ¿dónde vive usted? algo que acredite donde vive y con eso ya está inscrito en FONASA y en el SESPAN más cercano así que así de sencillo mire ven hay una buena opción también ahora con el tema digital es mucho más fácil porque no tienes que tan solo ir a las sucursales más cercanas tú y a tu ciudad donde vives sino que lo puedes hacer a través de la página web y ahí también vas a encontrar información al respecto del tema salud de cómo puedes protegerse también y tener estos beneficios así es eso seguimos con más informaciones en esta mañana de día jueves de verdad que a mí la semana se me pasó así volando parece que hice así ya estaba en el viernes ya mañana ya voy a estar diciendo viernes llegó muy rápido pero nuestras informaciones no se detienen no jamás jamás se detienen bueno te quiero contar Katy para finalizar ya este bloque de noticias que se terminó de sepultar la posibilidad de un sexto retiro así es ayer en la noche la cámara discutió esta situación este proyecto que había sido esta misma semana discutido por la comisión y resulta que bueno terminó en la comisión pasó a la cámara con condiciones negativas porque tuvo diez votos en contra y tres a favor o sea ya sabíamos que la posibilidad de legislar era casi nula entonces ayer resultó que la cámara terminó de sepultarlo porque ya no se puede volver a plantear este tema del cual también el presidente le había puesto urgencia esta semana no se puede volver a plantear hasta 2024 o sea ya cero posibilidades para que ellos tenían alguna posibilidad de poder emprender algunos tenían mucho futuro en el sentido tenían ahí como las fichas puestas que pudiese salir este retiro para poder emprender o comprarse quizás a lo mejor dar un pie para su casa qué sé yo cada uno tiene sus temas claro pero de todas maneras siempre existen alternativas en cercoteca en corfo para emprendedores hay un montón de alternativas es lo que más se potencia hoy en día así que solamente hay que estar averiguando hay que estar atentos a los distintos fondos concursales que existen en esta materia bueno pero sin duda todos los informes apuntaban a que solamente iba a ir en desmedro a la inflación y la situación económica del país así que es una medida que fue tomada pensada a un nivel de economía de país a un nivel más macro no en el bolsillo individual de las personas que yo creo que sin duda es muy importante o sea de todas maneras hay que pensar también en las personas que lo necesitan sin embargo en términos estadísticos también eran muy pocas las personas que iban a poder hacer efectivo su retiro sabes tú cuántos años se necesitan para poder recuperar los de los retiros anteriores ¿cuántos? los estudios indican que 11 años de trabajo 11 años de trabajo así que la verdad es que es una situación bastante compleja bueno fueron 48 votos a favor 3 abstenciones 63 en contra y la cámara baja en ese sentido rechazó legislar el proyecto y no se puede hasta un año más volver a plantear o sea como les decía al inicio hasta 2024 mira muy importante toda y cada una de las informaciones que nos trajo Charler en este día jueves donde también podemos ir un poco definiendo que lo que vamos a ir haciendo con nuestro diario vivir o sea como dices tú ya hasta el 2024 podría existir la posibilidad que se vuelva a plantear el tema si es que el contexto lo amerita no sé si realmente va a ser válido para 2024 vamos a ver qué pasa con la economía exactamente muy bien gracias Charler pero también te quiero invitar a que invitemos a toda la gente más de la redundancia a que puedan participar en el día del padre porque nosotros vamos a estar ahí el día viernes 16 haciendo un sorteo importantísimo tenemos muchos regalos claro que sí porque el día del padre un gran concurso para todos los papitos así que si usted quiere regalar a papá puede hacerlo junto a nosotros junto a Diario el centro porque tenemos una promoción importantísima para que usted la pueda ver oye unos regalos increíbles así como de cariño para que hay regalos porque hay de todo un poquito para regalarle a papá el sorteo lo vamos a hacer el día viernes 16 sí ahí está feliz día papá para todas aquellas personas que también las que están y que están papá porque mera mío que es el papá o ese papá que se perece todas estas cosas estos regalos mira ahí la consulta nutricional para las personas que ahí miran a esos papitos que quieren bajar de peso una sesión de bodología con masaje de reacción de la fría que es mejor y que es muy triste y ahí para poder hacer un rico masaje una sesión de adiestramiento canino maravilloso ahí para todos los papitos que les gustan andando a su mascota y en señales y muy fuerte también tenemos ahí un especial de material orgánica y también líquido para que puedas aplicarle a tu siembra se fertilizan a los que tengan en su casa mira dos clases de discurso no lo conocemos pero se nota muy interesante ahí podemos ver a las personas que lo practican y por último un café y un trozo de pastel para todos que más ricos regalos tenemos para regalar a papá en este día participa con nosotros a través de nuestras distintas plataformas bien junto a las noticias nos separamos hacemos nuestra breve pausa porque al regreso estamos con prefiero el Maule María Pía va a estar aquí junto a una tremenda invitada así que hacemos una pausa y ya volvemos estudios legales especialistas en derecho laboral y derecho regulatorio de los recursos naturales visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl multicentro nuestro centro eres tú hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo aquí todo lo que es la infraestructura pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas en realidad esto comenzó como un sueño y terminó nuestra tremenda realización que a los chiquillos mis colegas les va a traer mucha satisfacción multicentro contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores visítanos en www.multicentro.cl 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 y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl Multicentro. Nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo aquí, todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro. Contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl www.multicentro.cl Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy muy contenta porque te invitamos a Manuela Estaduraga. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenida. Sí, aplausos a la Manu. La Manu tiene un vino que se llama Manu. Sí, pues. Así que bienvenida. Vamos a hablar de ti y de tu vino. Gracias. Gracias por invitarme. Bienvenida. Todas las emprendedoras como tú, una mujer ahí bien empoderada, enóloga, ahí estábamos leyendo un poquito de tu perfil, de Sagrada Familia. Sí. Oye, cuéntanos de este tremendo emprendimiento que tienes tú, Manu. Bueno, nosotros siempre hemos tenido familiarmente viñas y bodegas. Ya. Yo ya soy como la quinta generación. Siempre nos hemos dedicado un poco al granel, al volumen. Ya. Y yo empecé esta línea, una línea súper chiquitita, donde hacemos todo artesanal. Soy como yo y me ayudan familiares, amigos, pero no hay como gente contratada. Así que ahí... Un vino muy familiar. Sí. Ahí me entretengo. ¿Hace cuánto que decidiste emprender con esto, Manuela? Partí el 2017. Porque yo me fui en 2013 a vivir a Francia, donde estudié, trabajé. Y cuando yo volví, volví a la empresa familiar y ahí como que mi papá me ofreció hacer una línea para que no me aburriera de él. Para quedarse en casa. Oye, Manu, ¿cómo nace esta gana de estudiar ser enóloga? Porque de verdad son muy pocos los enólogos que lo estudien y que se dediquen, porque finalmente tú te estás dedicando casi en el 100% a tu producción, pero también con una base que eres enóloga. Claro. Bueno, hay hartos enólogos. Pero... Harto, pero así que uno lo pueda reconocer fácilmente. Sí, es verdad. Pero mujeres enólogas tampoco tanto. Son muy pocas. Cada día más. Cada día más. Ya, mira que fue tan visible quizá. Puede ser. Bueno, en Chile, para uno ser enólogos tiene que estudiar agronomía. Y después, con ese título, uno puede hacer un examen que lo da como el colegio de enólogos. Ya. Y ahí uno se certifica como enólogo. Yo cuando salí, yo salía de la universidad y era agrónoma y me puse a trabajar en la empresa familiar. Y no sabía de enología. Entonces, me fui a la parte de viña. Y ahí, como que yo decía que yo quería trabajar en la parte más de bodega, pero como no sabía, no podía. Claro. Entonces, ahí yo dije, aquí hay dos opciones. O me especializo o me quedo en las viñas. Ya. Así, muy drástica. Oye, ¿y cómo fue la experiencia de vivir en Francia? Bien. ¿Cómo fue esa experiencia de estudiar y vivir allá? No, yo lo pasé súper bien. Estudiando, pésimo, porque nunca me ha gustado estudiar. ¿Está? ¿Ya? Pero, no, pero sabés que fue súper interesante porque es ver otra visión. Pude trabajar en distintas apelaciones, distintos lugares, viajé harto. Conocí como gente de todo el mundo. Como que, no sé. Te abrió una mirada también distinta. Sí, o sea, hoy día es muy distinto, pero en 2013, yo me he quedado esa gran familia, mi colección Curicoya, Santiago de la Universidad. O sea, yo nunca en mi vida había visto un musulmán. No tuvieron que explicar lo que era un musulmán estando allá. Entonces, son cosas que hoy día y se quedaron todas partes. Como que a Chile ya empezó a llegar más gente. Sí. Pero en esa época, en verdad, no. Era más de España. Entonces, igual, como que te abre la mente, la cultura, también uno aprende un montón. No necesariamente solamente de... No, y aparte que allá son de hacer ricos vinos y todo, pero ellos son súper preocupados del terroir, de la tierra. Y son, y por ejemplo, acá nosotros en Chile estamos acostumbrados a ver paños de miles de hectáreas. Allá no, pues ya una viña chiquitita tiene poquititas hectáreas y eso es un lujo. O sea, en Francia tener cuatro hectáreas ya es como una maravilla. O sea, de verdad, son viñas más chiquititas, un concepto más boutique también. Sí, y yo creo que también para ti ese cambio que hubo de tu país a irte a Europa, en específico a Francia, su cultura. Menos mal que tenías el idioma del colegio. Eso ya algo ayuda porque también irte sin idioma es más difícil de poder hacer amigos, poder comprar algo. Ahí uno anda como... Sí, es verdad, sí. Y yo creo que tú vais comparando la cultura nuestra con la... cuando te fuiste allá, llegaste en los primeros días. ¿Cómo fue tu... de decir, aguantaré estar el tiempo que yo dije voy a estar aquí para estudiar? No, sí. ¿Sí? En realidad yo me decúo súper, súper, súper fácil. Ya. ¿Te es fácil adaptarte? Sí, no, no me... a la semana ya estaba, ya estaba lista. Me preocupé sí de irme desde acá y ya tenía donde llegar a dormir el primer día, a vivir los primeros meses y todo. Ya, entonces como... Estaba bien organizada. Y de ahí fuiste armando tu plan. Sí, o sea, es que el plan era como... el plan era estudiar. Entonces, nunca había que estudiar. Y yo quiero saber qué dicen tus papás cuando ven esto ya terminado, que ahora nos vaya a contar cómo nace esto. Estoy viendo que es un ensamblaje para que la gente sepa, es un blend. Es decir, es un vino que lleva distintas cepas. Claro. Y que cada cepa le aporta algo. Y de repente uno puede ser no tan capo en probar un vino, pero hasta un 2% te puede cambiar un vino, una cepa, te puede cambiar totalmente el aroma, el sabor. Es como bien increíble. Y este, por lo que estoy leyendo, tiene 52% Cabernet Sauignon, 26% Carmener y 22% de Merlot. Qué increíble lo específico. Que siempre veo 40% de esto, 30% y esto. Y tal como te lo acabo de decir, ese 2% de Merlot extra de un 22 te da un toque distinto. Pero háblanos cómo llegaste a ser este vino, Manu, que es un vino autor, que es no filtrado. Explícale a la gente. Y es en 2017. Explícale un poquitito cómo llegas a ser. Bueno, este es el primer año. Bueno, como yo les contaba, fue mi papá quien me ofreció empezar con este proyecto. Y bueno, yo creo que conocí la casa de mis papás, una casa como de las patrimoniales, antiguas, coloniales. Llena de corredores. Llena de corredores, claro. Pero que también sufrió con el terremoto. Me imagino. Claro, tuvo mucho daño. Más antiguas. Tuvo mucho daño. Entonces, en esa época lo que ellos decidieron fue, uno, achicarse. Como arreglar lo que ellos necesitaban. Claro, porque, claro, nosotros éramos cinco hermanos, cada uno en una pieza, una especie de visita, no sé qué. Mi mamá dice, como, en realidad yo no necesito siete piezas. Como, entonces lo que empezó a hacer, cambió la cocina, no sé qué, la cuestión. Y como que un poco se achicaron. Se achicaron. Y el resto de la casa que no arreglaron, como que le pusieron la estructura para que no se siguiera cayendo. Pero quedó así. Bueno, entonces ahí yo me adueñé de una parte. Según mi mamá, cada año yo me adueño más. Y la arreglamos. Entonces ahí hicimos la sala de barrica. La sala de barrica que digo yo. Y entonces le pusimos murallas, qué sé yo, la aislamos, le puse aire acondicionado, piso. Claro, porque este tiene barrica de roble francés. Tú puedes usar roble francés o roble americano. Y te da otra onda. Es que ahora yo me he dado cuenta, no soy en el vino, me gusta mucho el vino, pero me he dado cuenta que en este último tiempo se ha ido como dando muy común de encontrar estos asamblajes con distintas cepas. Eso es algo nuevo, una técnica que está como comprobada que tenemos otra calidad de vino. A diferencia de años más atrás que vayamos a las típicas. Lo que pasa es que como en el mundo del vino hay como dos mundos. Se habla como del viejo mundo y del nuevo mundo. Chile es del nuevo mundo. Chile, Estados Unidos, Australia, toda la vida, Sudáfrica, Australia. Es como del nuevo mundo y quiere decir que son como nuevos en el vino. Nuevos, entre comillas, porque en verdad en Chile desde el 1865 hay vino. Pero el viejo mundo, que seguro, en verdad es Europa nomás, bueno, Europa y también... Israel, en la Nación. Claro. Por ejemplo, los primeros vestigios de depósitos de vino los encontraron en Georgia. Entonces ahí, ellos no... Es muy raro en Europa, en el viejo mundo, vamos a decirlo, encontrar un vino monovarietal. O sea, si tú te fijas, si tú vayas a Francia, no te venden un cabenzoño, te van a vender un Bordeaux, un Chate en el tripap, un Salt de Milión. Les ponen como la apelación. Y en el final esas apelaciones son ensamblajes. Entonces no es raro. No hay un 100% cadené que estamos acostumbrados a nosotros tomar. Claro, exacto. Les gusta la mezcla, están acostumbrados a eso. Pero nosotros como que más nuevos, estamos acostumbrados a el monovarietal. Ya. El cabernet, el merlot, el sauvignon, qué sé yo. Es que eso, yo creo que todos se deben hacer esa pregunta. Entonces, claro, entonces un poco hacer un ensamblaje, uno siempre tiene, yo tengo, yo tengo, no, traje todo, pero hoy día tengo seis vinos. Tengo un cabernet, merlot, carmener, malbec, tempranillo y un ensamblaje. Y hoy día como que todas las buenas las estamos haciendo los monovarietal, no sé qué. Y después un ensamblaje como... Como simpático, distinto. Claro, y muchas veces uno elige como las mejores, como los mejores vinos que uno tiene, los mezcla. O ahí uno va viendo, ¿verdad? Esa es la gracia, uno va a jugar. A mí me ha tocado participar porque trabajé mucho en viñas, trabajé primero en Miguel Torres, después trabajé en Casa Bonoso. Y me tocó participar en Casa Bonoso de muchas catas para preparar con el importador un vino para él. A su medida. Y nos tocaba estar, después de tú, cinco días degustando a ciega, con la etiqueta con un solo número. Igual era nervioso porque tenía que ser consistente en que, por ejemplo, si un día a este vino le pongo un 2, y al otro día lo probabas y a ese mismo vino le ponía un 7, que hay pésimo, pues mal parada. Y después te abrían el naipe y tú veías si eres consistente o no. Y para llegar a una fórmula, me acuerdo que uno de los vinos que hicimos para un importador, o para un, sí, bien digo, que eran de Bélgica, tenía la diferencia entre los dos vinos que decidimos preparar, era un 2% Merlot. Increíble. Y a mí, por ejemplo, ese 2% adicional no me gustaba. La señora del importador, que la me estaba degustando, le encantaba, finalmente quedó así. Pero yo decía, es que me lo hubieran contado, no lo creo. Pero realmente, cuando lo degustáis, te aporta algo que te puede gustar o no gustar. Es entretenido. Eso, es entretenido porque cuando, ahora también se está dando mucho el tema de las fiestas, de la vendimia o las fiestas del vino, donde vas probando distintas cepas o distintas viñas que lo preparan. Por ejemplo, un día fuimos a Rancagua, al rodeo, al Champion, y había también viña. Y estaba viña Donoso, y a mí hay uno del vino de ellos que me gusta en 1810. Me encanta. Es rico. Entonces, como que lo, lo, proveo, degusté de otro, pero ese siempre me ha gustado. Es muy rico, es muy rico. Y en general, en todos los valles, que está el Valle Curicó, el Valle Cauquén, el Secano Costero, el Valle del Mable, en general todos los valles que tenemos en la región del Mable producen muy ricos vinos, sobre todo ricos tintos. Entonces, yo invito a la gente a que aprenda, a que lea, a que estudie, a que también participe un poco más del tema del maridaje, que también es entretenido. Un vino, cuando tú te tomas una copa sola, es muy diferente a cuando le metí un quesito, un pancito, un jamoncito. Te da otra cosa, porque no te queda tan astringente en la boca, sobre todo en los tintos. Claro. Tú probás un quesito y tomás la copa de vino y decís, esto va, pero fascinado. Claro. Entonces, yo quiero, Manu, que tú nos hables de este vino. Sí. Ahí nos vayas diciendo de qué forma. Que nos cuente cómo llegaste a él y que también tú me digas cómo este vino, qué plato, qué maridaje va mejor con él y por qué motivo. Cuéntalo. Mira, bueno, como súper resumido, como yo les decía, nosotros lo hacemos todo como en micro. Entonces, nuestras vinculaciones son súper artesanales, yo en depósitos de 400, 500 kilos. Después, si pueden ver en el Instagram, pero es todo manual, por gravedad. Muy entretenido, se ve muy familiar también, porque participan amigos, familia y eso también es muy bonito. Entonces, y después, cuando ya están listos, saco los lujos, los precios, no sé qué, lo guardo en barrica por, bueno, depende. El 2017 fue en nueve meses. Sí, se dice nueve meses en barrica roble francés. Claro, porque fue el primer año de la ansia. Y la emoción. Hay que sacarlo. Y también como dato, siempre estos vinos, cuando tienen barrica francesa, a mi juicio hay que descortarlos un buen ratito antes. Permitir que se oxigene, porque es un vino más elegante también en nariz. Entonces, descortar un poco antes, esperar que se oxigene, servir la copa incluso, dejar que respire un poco. Por cuánto rato, eso sería bueno que nos dieras ese, por ejemplo, si yo compro, porque me gusta este saplaje que tienes tú, ¿cuál es la forma de descorchar, cómo se la pilla, cuánto rato tiene que oxigenar para ir degustando? Es que yo siempre digo, como que en el vino no hay regla y yo tampoco te puedo decir lo que te va a gustar a ti. Ah, perfecto. Puede ser que, por ejemplo, a ti te guste abrirlo y tomártelo y te encanta así y como no dejarlo airear y quizá a la pilla le va a gustar airearlo. Entonces, como que no hay una regla. Pero sí hay algo de cierto respecto a la temperatura del vino que a mí me pasa en lo personal, que siento que de repente un vino de una calidad muy normal, de precio bajo, ese vino se muestra mejor si está a una temperatura más fría. Si yo ese vino lo tomo muy caliente, lo siento muy alcohólico. O sea, como que me pasa eso. De repente un vino muy baratieri, basta que tú lo pongas un poco en el refrigerador y le bajes la temperatura para que sea otra cosa. ¿En serio? Te prometo. Mira, mira que buena. O sea, una pequeña bajada de temperatura hace que el vino se presente más elegante y no con esas notas como alcohol, antes que la gente decía hay que chambrar el vinito. No, porque lo que hace es justamente tirar puro aroma a alcohol en la nariz. Sí, pero igual también lo que pasa es que el frío oculta los aromas también. Claro, por eso. Yo digo un ratito. No, entonces claro, el chambrado era un poco antes, porque era de nuestros abuelos, claro. Era en el invierno, al lado de la chimenea. Entonces claro, el vino estaba súper frío. Y ellos como que lo, porque a la gente le gustaban los aromas. Tanto hay gente en el verano chambrado, como digamos que eso también hace que el vino no se muestre en su perfecta condición. Claro. Porque lo importante de esto es que el vino tenga un buen aroma, que pueda mostrarse en su mejor esplendor. Entonces, eso yo creo que es relevante también como comentar. No, si de todas maneras. Ya, cuéntanos más de este vino. Estamos intrigados, vino Manu. Entonces le pusiste nueve meses en barrica de arroz. Sí. Después tuvo como seis meses, si no me equivoco. En Cuba de Hacienda Inoxidable. Ya. O para que se, nosotros decimos casi la mezcla. Ya. Y después tuvo un año en botella. Ya. Y el año. No, en realidad ya lleva como tres, cuatro. Ya, ya cuatro años en botella. Y cuando está en botella, ¿hay que guardarlo así? Sí. Ya. Si tiene que. Eso es explicarlo. Un poco más. No, es que hay que explicarlo porque tiene que topar. Lo importante es que el corcho tope el vino. Es que el corcho no se tiene que secar. Porque el corcho no se puede secar. Ah. Ya, eso es súper importante también a la gente. Claro. Si uno lo va a tener un mes o dos meses, no importa que esté así. No le va a pasar nada. Pero si uno lo quiere guardar más tiempo, es bueno que esté así. Porque como decía la Pia, el corto está siempre, bueno, el corto es como, es vivo. Es un ser vivo, claro. Entonces tiene poros. Y si secan los poros, se empieza a pintar el vino. Entonces, por eso, por eso es bueno tenerlo siempre acostado. Bueno, mis cajas son acostadas. Ya. Por lo mismo, claro. Es el formato. Ya. Me viene acostada porque también yo quería hacer un vino que es fuera. Como para tomarlo ahora. Pero si uno lo querés guardar diez años más, igual lo voy a guardar diez años. Ah, con capacidad de guarda y eso es difícil. Entonces, claro. No todos los vinos tienen capacidad de guarda, dos con eso. Eso. Porque el otro día lo escuché. Sí. Me preguntaron, oye, ¿y el vino? No sé, un vino tanto que me había regalado. No, todavía lo tengo. Pero ¿cuánto tiempo? Tómatelo. Porque debe estar malo. A no ser de que sea un vino muy fino, que tenga varias características y que son vinos, esto te guarda. Pero, por ejemplo, ¿cuándo son reservas? Es que ahí entramos en legislación. Y como que en Chile no hay tanta legislación para eso. Por ejemplo, en España son súper estrictos que un reserva tiene que estar tanto año, en tal depósito, por tanto año. Acá en Chile como que son muy mínimos los requisitos para ponerle un vino reserva. Ah. Entonces, como que no... Entonces, cualquier vino es que tiene... Hay que ponerle ojo, claro. Y de repente... A lo más, ¿cuánto pueden estar? Es que depende. Depende. Depende, por ejemplo, si pasó por barrica. También depende si pasó por barrica. Ya. ¿Cómo se guarda? No necesariamente, porque hoy en día está como la moda de los no barricas. Ya. Entonces, hay vinos que se hacen en ánfora, en huevo de concreto, en la sinoxicidad, que no pasan por barrica y sí son de guarda. Entonces, en verdad es una cuestión química. Ya. Es como que depende de la acidez, el pH. Eso es lo que le da la capacidad de guarda a un vino. Pero obviamente el consumidor promedio normal no tiene por qué saber eso. Ni siquiera la etiqueta lo dice. Oye, Manu, otra pregunta. Yo quiero saber cómo fue ese año de la cosecha del 2017. ¿Hubo algo particular? Porque hay años en los cuales o llueve mucho y, no sé, he entrado triti en la viña. O hay años que son muy secos. Quiero saber la característica del 2017. Yo no estoy metida en el mundo del vino hoy día, pero sí me acuerdo que hay añadas que fueron muy buenas. Sí, claro. Y que uno compra esos vinos y los guarda. ¿Te fijáis? Hay años que para mi gusto me acuerdo que fueron muy buenos. No, sí. Pero este en particular... El 2017 fue un año muy caluroso. Fue como mucha ola de calor. Entonces vino con harto grado. La cosecha bien adelantada. Calidad bien, o sea, no hubo problema de calidad. Pero sí fue un año... De harto calor. Sí, fue mucho calor. Porque eso es importante, Katy, también saber. Finalmente las parras lo que necesitan es como los bonitos animados. Porque necesitan extremo calor y necesitan mucho frío. Es como una cosa bien. Y necesitan ese cambio, esa oscilación entre el día y la noche en el verano. Que acá en Talca, Curicón, todos estos lugares se da muy... O sea, en el día tiene un calor horroroso y en la noche frío. Y eso es lo que estresa un poco a la parra, a la uva, como el bonito animado que recibe como la lluvia, el calor. Y eso es lo que hace un buen vino, finalmente. O sea, eso claro. Eso influye mucho en la parte aromática. Total. Entonces es súper bueno. Bueno, es como la característica de esta zona, como lo dice la piel. Y a ti en particular, Manu, me gustaría saber cuál es como tu cepa favorita. La que siempre, como caballito batalla y la que debe ir siempre en un blend. Porque, por ejemplo, no sé, a mí me encanta el Cabernet Franc. A mí. Encuentro que, pero me gusta el Cabernet Franc 100%. Algunas piñas lo tienen muy bien logrado. Y me encanta. Es como una de mis cepas que la encuentro rica. Y también el Carmener, pero a mí el Carmener me gusta con mezcla. No me gusta solito. Ah, ya. Entonces me gustaría saber cuál es como tu cepa, así que te encanta. A mí me gusta todo el Cabernet. ¿Cabernet Soñón? A mí igual. Ya. Súper promedio. Pero el Carmener también me gusta todo. Te voy a mandar uno al Carmener para que cambie esa percepción. Ah, ya. Vamos a verlo. Pero es cierto que el Carmener va bien con las mezclas. Oye, sobre todo en esta zona el Carmener se da súper bien. Incluso en el concurso del Carmener del Mauro y todo. Sí, pues. Y cuéntanos también de esos concursos que están preparando el Carmener del Mundo. Ah, sí. Que lo van a hacer más adelante. Pero también me puedes contar eso porque para nuestra zona, el Carmener es como la bandera del Maule, pues chiquillos. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Y por qué? Porque era una cepa que se había desaparecido y que un francés vino, los que ven las hojas que se llaman amperógrafos, vio la hoja y dijo, no, pues esto no es Merlot. Y lo que Chile exportaba como Merlot era Carmener. Y cuando lo descubrieron, por eso tiene un toque más romántico. En Francia dijeron, oye, en Chile reapareció el Carmener. Entonces tiene un tema como muy romántico. Y se marketeó harto también. Y se marketeó un montón. ¿Por qué? Porque ahora, claro, por ejemplo, a la noche el Carmener. Entonces se fue marketeando por lo mismo. Yo creo que, claro, se había hecho así como que desapareció y había que volver a sacarlo. Lo que pasa es que había desaparecido en el mundo y en el único lugar que está en Chile. Y lo que hablábamos, y bueno, no lo hablábamos, pero por el cambio climático que ha ido cambiando las zonas, otros países están muy interesados en el Carmener. Porque el Carmener no varía muy tardía. O sea, en zonas que antes eran frías y vías tan cálidas, una de las alternativas a plantar es de Carmener. Entonces están como todos los ojos vistos en esa cepa como... Que antes desapareció porque a nadie le gustaba. Y hoy día todas las andan buscando. Bueno, lo que pasa siempre. Somos buenos para copiar cosas. Pero cuéntanos de este concurso, ¿qué objetivos busca el Carmener al mundo? ¿Qué? 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 Es parte de la asociación de enólogos y día anualmente nos organizamos un concurso que se llama Carmener al mundo. Y bueno, el año pasado lo hicimos, lo hicimos en Rancagua y resultó súper bien, tuvimos muchas muestras. En verdad, quedamos muy contentos con el resultado y el próximo año nos vuelve a tocar organizarlo. Entonces estamos buscando lugares porque como organizamos como la asociación nacional... Y ojalá que sea en nombre. Claro, como lo organizamos a nivel nacional, nos gusta ser itinerantes y ojalá pasar por todos los valles. Ya estamos como en la segunda o tercera vuelta, creo. Entonces una de las opciones que se está hablando es el Maule, pero todavía no está 100% confirmado. No, lógico. Son ideas, pero pueden trabajar de manera colaborativa y es bueno también marcar presencia, llevar el Carmener fuera, marcar en el fondo como contenido, hacer cosas en conjunto, porque hacen también, los concursos lo que hacen es nivelar para arriba, hacer una competencia sana y mejorar también la calidad. Entonces eso es súper importante. Y traemos expertos de afuera, no solamente los locales de Augusta, también traemos... Expertos en la materia, que también de eso da peso en realidad. Sí, claro. No, en verdad el mundo de los concursos es bien interesante. Nosotros seguimos el patrocinio de la OID, que es la Asociación Internacional del Viño y la Viña. Y la vid, entonces, es a ciegas, son súper estrictos. Muy profesional. Anonimiza todas las muestras, lo que tú decías, y como es con un numerito, la botella con un numerito. Por eso, a ciegas, completamente a ciegas. Sí, completamente a ciegas. Oye, pero entonces yo invito a la gente que completamente a ciegas, sigan el Instagram de Manu. ¿Cómo se llama el Instagram? Vinos Manu. Muy fácil. Ahí está. Ahí lo están diciendo en pantalla para que lo puedan seguir, para que puedan probar, degustar, conocer lo que hace, ver los videos también, porque es súper bonito ver que hay un trabajo muy artesanal. Eso da totalmente otro concepto. Lo hace mucho más genuino, mucho más original. Así es que todas las felicitaciones, Manu. lo invitan a la gente porque debiera probar cierto tu vino. Sí, exactamente. Esa es tu cámara. Bueno, lo primero es que también tenemos una tienda en línea y vinosmanu.cl y hacemos de pato todo Chile, así que todos pueden encargar. Es que bueno, y este matinal lo ven en todas partes a través de las redes sociales y en el Instagram también va a quedar ahí tufi para que la gente pueda contactar contigo. Y bueno, es un vino de la región, lo que yo trato, igual que la pilla como prefiero el Maule, yo soy de Curicó, así que todos mis vinos son del Valle de Curicó para no perder la identidad. Y es local y es hecho con cariño, lo hacemos entre familiares, amigos. Entonces yo los invito a probarlo. Qué gran orgullo de estar sintiendo tus papás, de ver cómo la mano sigue este camino familiar, de un pasado que ya tiene historia con las viñas. Así es que muy contenta de haberte tenido en este matinal, se nos acabó muy rápido el tiempo. Katy, te agradezco mucho habernos recibido y bueno, feliz de dar esta vitrina a emprendedores como Manu, que son jóvenes talentosos y que necesitan también de darse a conocer a todo Chile y somos los propios maulinos los que debemos ser embajadores de nuestras tierras, llevando a la casa a una amiga este vino y contando la historia. Y fíjate que esto lo hace una chiquilla de Curicó, sana familia y ser nosotros los que choteamos con lo nuestro. ¿Sí o no? Exactamente. Así que muchas gracias Manu, muchas gracias Pia, también por este espacio donde podemos conocer a cada uno de los emprendedores porque esa es la idea, de poder dar los espacios para que se den a conocer y puedan también ahí mostrar todos sus productos en sus distintas plataformas. Así que le damos un aplauso para que se nos acompañe. Un aplauso y cerramos la mano. Gracias Manu y cerramos nuestro programa como siempre dando las gracias al centro a los oficiadores que hacen posible este matinal y diciéndole a todos ustedes que si eres maulino prefiere compra, comparte, únete y ayuda a nuestra gente. Hoy más que nunca yo prefiero el Maule. Así es, yo también prefiero el Maule. Cuídense, que estén muy bien. Nos encontramos mañana si les querés. Chao, chao. El Centro, la voz del Maule. Este programa es auspiciado por Estudios Legales, Especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl Multicentro Nuestro Centro Eres Tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el Centro de Distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo y todo lo que es la infraestructura pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro Contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl El Centro La Voz del Gracias.